Abba Padre, Abba Padre Estar contigo es una dulce bendición Abba Padre, te amo Señor Quiero estar en comunión, quiero estar contigo Abba Padre, Abba Padre Estar contigo es una dulce bendición Abba Padre, te amo Señor Quiero estar en comunión, quiero estar contigo Quiero estar en comunión, quiero estar contigo Quiero estar en comunión, quiero estar contigo Quiero estar contigo